Pero no me digas que me quita su amor, porque me quita su ruida, aunque sea escondida, pero que me digas, yo soy el hombre de tierra al rango, sin ti, mi vida. ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! No sean autísticas, eh. ¡Vamos! Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar. Gracias por cantar las canciones. Gracias por el cariño de siempre. Muchísimas gracias a todos en general. Nos vamos con este clásico, con un clásico de hace corazones. Y queremos llevar un lindo recuerdo de esta noche. Claro que sí. Un recuerdo de todos ustedes. Lo cantan solamente ustedes, a ver, y lo hacen así. ¡Vamos! 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 Música